Forestour es una iniciativa de CONAFOR, SECTOUR y ELINAES para dar a conocer los proyectos de turismo sostenible que realizan ejidos y comunidades forestales de México. En esta ocasión les presentamos a la Comunidad Forestal de San Pedro Jácuaro, ubicado en el municipio de Hidalgo, al noreste del estado de Michoacán. Cuenta con una extensión de 2.594 hectáreas en donde abundan montañas densamente pobladas de pino, oyameles, encinos y robles. Además, cuenta con afluentes de agua termal que en algunos casos llegan a alcanzar temperaturas arriba de los 60 grados centígrados, mismos que las y los ejidatarios han distribuido a lo largo de un sistema de piscinas para el descanso y recreación de sus visitantes. La Laguna Larga todo el tiempo ha sido muy bonita, es uno de los mejores balnearios. Contamos también con cenadores, vestidores, albercas, un supercito, restaurante. Estas aguas termales son consideradas por locales y turistas como fuentes de propiedades curativas. Dentro del territorio de esta comunidad se encuentra también la Laguna Larga, la cual es un referente paisajístico de la región. En esta laguna se puede remar en embarcaciones pequeñas y disfrutar de sus tranquilas aguas en compañía de la familia. Para mí es un paraíso porque como ven, la laguna, el bosque, las aguas termales, vengan a relajarse, vengan a dejar todo el estrés de las ciudades, del trabajo. La comunidad de San Pedro, Jácuaro, tiene además una oferta de habitaciones y cabañas con diferentes tamaños para el descanso de sus visitantes. Contamos aquí el centro turístico Laguna Larga, contamos con cabañas y un hotel. Las cabañas hay capacidad para de 18 personas o 6 personas. El hotel contamos con habitaciones dobles o sencillas. Hay capacidad para unas mil personas entre hotel y cabañas. Lo que pueden encontrar la gente que llega aquí, pues es bien recibida. Hay lanchas para remar también. También, si gusta entrar a nadar, también puede entrar a nadar. La profundidad de Laguna Larga es más o menos de unos 15 metros. Además, ofrece servicio de alimentos en un restaurante con comida típica de la región. A una hora y media de la ciudad de Morelia y a tres horas de la ciudad de México, encontrarás este hermoso sitio de descanso y relajación, en donde el trabajo comunitario de este ejido forestal ha permitido crear un sitio ideal para el descanso de turistas nacionales y extranjeros. Te invitamos a planear tu próximo descanso en el campamento turístico Laguna Larga, perteneciente a la comunidad de San Pedro, Jácuaro, para que puedas disfrutar y hacer turismo sostenible que beneficie a los ejidos y comunidades forestales de nuestro país. Yo quiero invitar a toda la gente a que nos visite aquí en Laguna Larga. Es un centro turístico natural. Para agendar tu próxima visita, puedes entrar en las redes oficiales de este proyecto.